Música ¡Giró el desastreo! ¡Garró revolución! Pusieron una circunstancia, yo diría, favorable. Todo esto ayuda mucho. Entonces, es un emplazamiento. Son momentos de definición muy importantes. ¡No nos falles! ¡No nos falles! ¡Ay, lo adoro! ¡Es lo máximo! ¡No, no! ¡Pero el país se va a venir abajo! Me gustaría irme del país. Por no ver la cara de López Obrador todos los días en la televisión. No va a ser un día de campo la elección del año 8. Punto 7 de diferencia ya. Prácticamente está empatado en la elección. ¿Es un empate? Si es un empate va a ser espeluznante. Los mexicanos no somos agachones, cobardes y miedosos. ¿Pero tú no tienes miedo a veces, Andrés Manuel? ¿Pero tú no tienes miedo a veces, Andrés Manuel? Sí, cómo no. Claro que tengo miedo. Soy un ser humano. No, es fácil lo de la asociación presidencial. Nunca ha sido fácil en la historia de mí.